1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y como es tradición, como es costumbre en nuestro país, se rinde homenaje a todos los familiares que ya se encuentran descansando. Nosotros hemos llegado al cementerio El Ángel porque aquí ya las personas, los familiares, vienen a visitar a las tumbas de sus familiares, por supuesto, y ya el comercio está desde muy temprano instalado en este punto. Las puertas del cementerio se han abierto hoy a las 7 de la mañana, según nos indican, y pues ya las personas van a poder visitar a sus familiares después de dos años que este cementerio y todos los demás cementerios permanecieron cerrados debido a la pandemia por COVID-19. ¿Hace cuánto tiempo ya partió? Más de 42 años ya. ¿Siempre recordándola? Claro, sí, eso sí. ¿Ha comprado su ramito ahí? ¿A cuánto le ha costado? 10 soles, 10 soles. Ahora todo es flores artificiales, ¿no? Sí, todo es artificiales. Bien, señorito, muchísimas gracias. ¿Su nombre? Maribel. Bien, les dejamos entonces que tengan un buen día. Coméntenos a qué familiar viene a visitar Elías Suegra. ¿Hace cuánto tiempo ya partió? 25 años ha cumplido este año. ¿Siempre recordándole, viniendo a visitar? Sí, sí, siempre, no solo en estas fechas, pero estas fechas por el que es feriado uno aprovecha con más calma. ¿Y a cuánto le ha costado? Acá hay 60 soles. ¿Cuál es su familiar viene a visitar el día de hoy? A mi madre, mi hermana, mi cuñado y la tía. ¿Cuánto tiempo ya partió su mamita? Ya son 16 años. 16 años, siempre recordándola, viniendo a visitar a su tumba. Es una obligación moral con nuestros difuntos, ¿no? A quienes le debemos todo, la educación, nuestros valores, que hoy están muy escasos. ¿Qué es lo que más recuerda de su mamita, por ejemplo? Bueno, la comida que nos preparaba, pues. Había fechas muy inolvidables en las cuales preparaba unas cosas especiales, como por ejemplo, el primero de noviembre era para ir a visitar a mi padre, que también está en Huancayo, y era una mesa grande, con bastante comida. Bien, así entonces las personas ya comienzan a llegar desde muy temprano y hasta las 5 de la tarde, que va a permanecer abierto este cementerio, van a poder visitar a sus diversos familiares aquí en el cementerio El Ángel. Gracias.